Bienvenidos todos y todas, jurados, tutores, socios facilitadores, invitados especiales, bienvenidos todos. Les saluda la participante Lorena Jordán, quien tiene en el día de hoy socializar con ustedes su trabajo especial de grado que lleva por nombre la interdisciplinaridad de los docentes en el uso de herramientas tecnológicas desde mi cosmovisión. Seguidamente, mi momento uno. Y les puedo decir que en la actualidad ser educadora significa un gran reto y en Venezuela aún más, manteniéndonos con tantas modificaciones, resoluciones, cambios educativos y diseño curricular que se han venido presentando y se han implementado. Otros cambios se han generado de forma más pausada y quizás con mayor aceptación por parte de la colectividad docente. Percibiendo que se cuenta con herramientas tecnológicas y plataformas digitales de comunicación que son innovadoras y que permiten la formación motivadora, interpretativa y significativa. Observando a mis colegas que siguen formando y utilizando las herramientas que les enseñaron en su formación docente. Sin querer actualizarse, fue despertando en mí un conjunto de emociones que se transfirieron en interrogantes y que para aquellos momentos no divisaban respuesta alguna por parte de los actores educativos. Mi genigma epistemológico. Número uno. ¿Cuáles son las diferentes unidades curriculares que se imparten en las instituciones educativas? Número dos. ¿Cómo podría interpretarse el significado que tiene la interdisciplinariedad de los docentes en el uso de herramientas tecnológicas sustentado en los procesos para la ciencia y la tecnología? Número tres. ¿De qué manera se puede generar una aproximación teórica de la interdisciplinariedad de los docentes en el uso de herramientas tecnológicas? Posteriormente, mis propósitos de la investigación. Número uno. Comprender las diferentes unidades curriculares que se imparten en las instituciones educativas. Número dos. ¿Interpretar el significado que tiene la interdisciplinariedad de los docentes en el uso de herramientas tecnológicas sustentado en los procesos educativos para la ciencia y la tecnología? Número tres. ¿Generar una aproximación teórica de la interdisciplinariedad de los docentes en el uso de herramientas tecnológicas? A continuación, mi matriz epistémica. De allí que la investigación está fundamentada en las exigencias de una educación entendida como un requerimiento básico para lograr avances y desarrollo de cualquier sociedad. Cito Martínez, 2009, donde cita, una investigación es un proceso que surge a partir de un planteamiento de un problema significativo dentro del ámbito de una disciplina y consiste en un número de actividades relacionadas entre sí por medio de procedimientos científicos con el objeto de la respuesta a tal problema. La realización de esta investigación y la formación y la información obtenida servirá de base para generar mi aproximación teórica, sobre todo en este sentido la formación impartida en educación media general. La línea de investigación de este trabajo especial es educación para el desarrollo humano sustentable y se diseña una matriz epistémica con enfoque metodológico. Desde mi perspectiva, lo epistemológico, porque posibilitará el despliegue de esa inteligencia tecnológica en esos jóvenes de media general, ofreciéndoles las herramientas a esos docentes para que puedan desarrollar en ellos el autoconcepto y la autorealización en habilidades digitales que les van a permitir favorecer la interacción de estos de una forma sana, respetuosa y empática. Cuando hago referencia a la dimensión ontológica es porque está centrada en el ser, que considera el individuo como un ser único y social e irrepetible, capaz de lograr por sí mismo el autoaprendizaje y la autorealización. En mi dimensión ontológica, estriba en que va a favorecer el desarrollo de esas destrezas de esos jóvenes a través de la práctica, la investigación, el conocimiento y la interrelación. El intercambio de saberes que consiste en todas esas sumas de habilidades que permitirán la automotivación y la creatividad. Desde mi dimensión, axiológica subyace en que los ambientes de armonía, esos encuentros educativos sean afectivos, en donde se desarrolle la competencia social de esos jóvenes, generando comportamientos positivos, respetuosos y adecuados, ofreciéndoles a esos estudiantes las posibilidades de compartir experiencias y vivencias. Y la dimensión teológica, hago énfasis en la trama en que se aspira a generar una aproximación teórica de la interdisciplinaridad de los docentes y el uso de herramientas tecnológicas en la Unidad Educativa Nacional Carlos García Barrera, ubicado en Palo Negro, Estado de Alaguay. Desde mi perspectiva, puedo decir que el escenario es donde el docente juega un papel protagónico y muy importante al transmitir conocimientos. Y cito a Gutiérrez, 2012, donde la formación del docente como investigador cobra mayor relevancia y fuerza si vemos como un proceso que le lleva a permitir al docente reflexionar sobre su práctica y práxis educativa a través de esa participación activa. Esta investigación está sustentada en la línea de investigación Educación para el Desarrollo Humano Sustentable que tiene la finalidad de promover una investigación educativa desde la perspectiva de las interdisciplinas del desarrollo humano sustentable y sostenible, comprendido como un proceso integral que abarca lo cognitivo, lo afectivo, lo social, lo espiritual, lo político, lo físico, lo ético, lo cultural, lo ecológico, lo ambiental, lo agroalimentario y económico, a fin de configurar el nuevo ciudadano, el nuevo republicano, con un pensamiento crítico y reflexivo, garantizando con ello la supervivencia y la humanidad, así como la justicia, la equidad, la paz, la libertad, la democracia y la participación. Seguidamente, mi escenario, mi ubicación de mi escenario. El escenario, según Gómez 2010, es la institución en la que se sustenta o se buscan los elementos que configuran mi fenómeno, mi realidad. Es la búsqueda de definir la esencia y el sentido de la praxis dada en el aula como acción educativa. En este sentido, el escenario seleccionado para desarrollar esta investigación es la Unidad Educativa Nacional Carlos García Barrera, Carlos García Barrera, en Palo Negro, Estado Aragua. Momento 2 Mi momento 2 es el abordaje teórico referencial. En este momento se presenta un compendio de diversas investigaciones que antecedieron a este estudio. Además, los antecedentes vinculados a la investigación y se hace pertinente la revisión, en la discusión de diversas teorías y enfoques relacionados a las teorías de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la investigación educativa. Como primer antecedente de mi investigación internacional vinculado a mi objeto de estudio, tengo a Perea Aguayo, 2018, en este trabajo de la Universidad de YAE en España, titulado La importancia de los recursos tecnológicos en el aula, formación de los docentes, muy interesante, y el manejo de herramientas tecnológicas. En esta investigación presenta un estudio sobre cómo los estudiantes de cuarto grado de educación infantil de la Universidad de YAE utilizan y aplican y conocen a las TIC en su vida cotidiana y la importancia de ello en los colegios, y qué herramientas utilizan y conocen sobre la tecnología de la información y la comunicación. Esta es la referencia a este antecedente internacional. Entre mis antecedentes nacionales tengo, a nivel nacional, se revisan las siguientes investigaciones que han atendido a este estudio. Posteriormente, Marbeli Zambrano, 2019, en un trabajo titulado La formación del docente universitario ante una nueva era. Breve acercamiento a los criterios pedagógicos de la práctica. Entonces, este trabajo fue realizado en la Universidad de Los Ángeles, y muestra la reflexión sobre los procesos educativos universitarios enfocados hacia cómo el docente universitario debe incluir dentro de su clase educativa y de su saber criterios epistemológicos, teorías cognitivas y estrategias de enseñanza que sirvan para trascender la imagen de un docente enfocado, no sólo en el conocimiento de su ciencia, pero con una falta de comprensión en los procesos de enseñanza-aprendizaje que están siendo exigidos por esta universidad. El desarrollo tecnológico y las nuevas formas de comunicación permiten y obligan a las instituciones universitarias a reimplantarse, a reimplantearse. La práctica educativa, nuestra práctica educativa, las tecnologías digitales de la información y la comunicación están teniendo un peso cada vez mayor en los procesos educativos universitarios. Por eso es ideal estos antecedentes a esta investigación que está enfocada en la modalidad de educación media general. Recorrido normativo. Aquí hago referencia a los estatutos y leyes que amparan la investigación. Y puedo decir que en Venezuela la educación tiene como misión fundamental la formación integral de ese niño, niña y adolescente, atendiendo la política de educación planteada por el Estado, orientada hacia la formación de un educando democrático, participativo, autónomo y capaz de influir y formar su propia realidad. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, expresa, toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad permanente en igual de condiciones y oportunidades, sin más límites que las que derivan de sus actitudes, vocación y aspiraciones. La educación, señores, es obligatoria en todos los niveles y desde el maternado hasta el medio diversificado. Así mismo, los actores del proceso de construcción colectiva elaboran currículos estadales, locales, considerando las particularidades de los entornos sociales, culturales y lingüísticos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, surgió un documento de bases curriculares de educación como producto de un proceso de construcción colectiva y participativa a nivel nacional, señores. Fue una consulta a nivel nacional. En el artículo 110, cita que el Estado reconocerá el interés público de la ciencia y la tecnología y el conocimiento, la innovación y la aplicación de los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos, legales y deben regir las actividades de la investigación científica, humanista y tecnológica. La ley determina los modos medios para cumplir esta garantía. Eso es el artículo 110. Con respecto a la ley orgánica de educación, en su artículo 3, la educación tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo de esa personalidad, de ese joven y el logro de un hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una sociedad. En el artículo 6, todos tienen derecho a recibir una educación conforme a sus actitudes y aspiraciones adecuadas a su vocación y dentro de las exigencias del interés nacional y local, sin ningún tipo de discriminación por razón, por razón de la raza, el sexo, el credo, la posición económica y social o cualquiera naturaleza. Este proceso educativo no se puede lograr solo con la participación de la escuela, si no es necesario un ente fundamental como es la familia. En el artículo 44, la educación extraescolar atenderá los requerimientos de una educación permanente, programas diseñados especialmente para promover la población de conocimiento y prácticas que eleven el nivel cultural. La Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, lo una. Asimismo, en su artículo 53, cita que, derecho a la educación, todo niño o adolescente tiene derecho a una educación. Asimismo, tiene derecho a ser inscrito y recibir educación en una escuela, un plantel o institución oficial, de carácter gratuito y cercano a su residencia. En consecuencia, debe garantizar un presupuesto suficiente para tal fin. La educación impartida en la escuela en planteles e instituciones oficiales será gratuita. Artículo 55, derecho a participar en los procesos educativos. Los niños y adolescentes tienen derecho a ser informados y participar activamente en esos procesos educativos. Artículo 58, vinculada a la educación del trabajo. El Sistema Educativo Nacional estimula la vinculación entre el estudio y el trabajo. Si hay una formación en herramientas tecnológicas, estamos formando a los jóvenes del futuro. Propuesta transformadora y su aplicación. Aquí hago referencia a mi travesía metodológica. En la realización de esta investigación y la información obtenida me servirá de base para generar mi aproximación teórica sobre la interpretación del significado y el sentido que tiene la formación impartida en la educación media general en los procesos educativos para la ciencia y la tecnología. Cito leal 2009, que la investigación se centra en un paradigma interpretativo, es holístico, naturalista, humanista y se basa en la creabilidad y la transferabilidad. En este orden de ideas se logra conocer e interrelacionar creencias, intenciones, motivaciones, habilidades, tal como sucede en el contexto de estudio. El enfoque metodológico es cualitativo y la investigación que supone una preponderancia de lo individual y lo subjetivo. Al respecto a las investigaciones, tiene un enfoque cualitativo visto como una aproximación sistémica que permite describir una experiencia de vida y darle significado. San Piero 2010 afirma que a través de las perspectivas y significados profundos producidos en las experiencias de los participantes, esto sustenta el planteamiento de esta investigación. Van Mane, 2003, el valor fundamental de la investigación está en el método fenomenológico hermenéutico, que radica en la capacidad de comprender, de acceder a una comprensión profunda de la experiencia humana investigada. Del mismo modo, el método fenomenológico hermenéutico aspira a responder a otras experiencias y exigencias de la pedagogía desarrollando conocimientos pertinentes que capacite al educador para afrontar lo particular y lo único en situaciones educativas y las experiencias de cada joven. Según Van Mane, fenomenología es el sentido amplio de una filosofía, es la teoría de lo único y se interesa en lo que es esencial. Mis técnicas e instrumentos de recolección. Mis técnicas e instrumentos que se emplearon en la recolección de la información estudiada, tengo la observación participante, que es una técnica principal en toda investigación. En ella el observador se introduce dentro de un grupo de estudios y algunas veces este investigador asume el rol de observador y otras veces de participante. La observación se apoya en las notas de campo, que son una manera de relatar las observaciones, las reflexiones y las acciones de un amplio espectro de esas situaciones, de ese fenómeno. Entre la otra técnica o instrumentos tenemos la entrevista a profundidad. La entrevista a profundidad es una técnica más empleada en las distintas áreas del conocimiento. En tal sentido, se entiende como una interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un mismo objetivo, en la cual el entrevistado da su opinión sobre un asunto y el entrevistador recoge e interpreta la visión particular. Mi reflexión. Y conforme al propósito de esta investigación, se desarrolló en la unidad educativa Carlos García Barrera, Palo Negro, Estado de Obrado, el cual deberá enfrentar al reto del cambio y la transformación profunda, en cuanto a la formación de profesionales de la docencia. ¿Qué quiero decir aquí? Bueno, que esta institución debe enfrentar un reto de cambio y de transformación, especialmente en la área de educación media general. Para ello, el éxito dependerá de la implementación de acciones innovadoras, críticas y participativas, con el aporte que representa el presente estudio. La importancia del mismo radica fundamentalmente en que tiene como objeto el carácter investigativo, la práctica educativa, con herramientas entornológicas, con la interdisciplinariedad de las áreas de conocimiento, las áreas de formación, la cual requiere un significado cuando éste se aproxima o proporciona elementos para determinar las causas de esos problemas, porque los docentes trabajan separados. De esta manera se trata no sólo de que el docente conozca esa realidad, sino que la enfrente con dinámica, con transformaciones, con estrategias innovadoras, y que se pueda abrir a experiencias distintas y renovadas. Por ello, se ofrece un cuerpo de conocimiento sistematizado sobre una nueva pedagogía en educación media general, centrada en el joven, ese joven que futuramente, con esta fase sólida, podrá enfrentar el mañana. A nivel universitario. Seguidamente, leo lo siguiente. Quien se atreva a enseñar, nunca debe dejar de aprender. Esto lo cita el señor John Cotto Tango. Recomendaciones. Desde la conmovisión de mi práctica educativa, ejercito diferentes cargos educativos, directivos, subdirector, coordinador, coordinador de control de estudio, coordinador de evaluación, que me permitieron relacionarme con estudiantes, docentes, padres representantes, personas de la comunidad, que no son mi familia, en un espacio físico que no es mi casa. Aprendiendo y desaprendiendo, aceptando la importancia de escuchar, hacer llamados de atención, registrar, organizar, compartir, sistematizar, digitalizar con herramientas tecnológicas, sistema operativo que nadie más, señores. Sin embargo, la pregunta sería, ¿qué hace significativo mi mundo escolar? ¿Qué hago para este mi país y el mundo que anhelamos? Igualmente sigo orientando a mi personal, a estudiantes, a prestar un servicio con ética, con calidad, poniéndose en el lugar del otro, reconociéndolo como un igual y buscando la equidad en las relaciones. Entre la comunidad, preservando el entorno que nos rodea, la naturaleza, los animales y todo el medio ambiente, sabiendo que somos seres pensantes y formamos parte de este planeta. Por lo que cito a Egan Morín, en los siguientes saberes, es necesario para la educación del futuro, educación actual. La educación actual tiene grandes obstáculos para avanzar. Por nuestros esfuerzos, por una mejor educación, no prospera, esto lo cita Egan Morín. La educación del futuro debe considerar los saberes que son normalmente ignorados por la educación actual. El primer saber, en su libro El primer saber, cita la ceguera del conocimiento, el error y la ilusión. Debemos considerar que el conocimiento es una interpretación, debemos considerar que el conocimiento es una interpretación limitada de nuestro sentido. La vista, el oído, el tacto, el olfato, la realidad y sus conocimientos sufren constantemente una reconstrucción continua a medida que nuestras ideas evolucionan. Hay veces que las ideas pueden convertirse en dioses de una religión y nos cerramos a su interpretación a la luz de nuevas ideas. Los hechos son testarudos, señores. Los hombres son aún más, esto lo dice Mac Lengui. Mi comodición educativa, por haber sido cargos mencionados, me llevó a definir que en todos esos espacios trabajé con herramientas tecnológicas, permitiéndome sistematizar y hacer mi trabajo de forma eficaz y eficiente para cumplir con todo lo solicitado por mis superiores y los lineamientos educativos. Por lo que me lleva a pensar que hoy día satisfacer la necesidad de educar es uno de los procesos principales en que los países se establecen para alcanzar metas de progreso, de bienestar y desarrollo de las capacidades personales. El objeto de la educación en general es proporcionar al ciudadano una forma plena en la cual le ayuda a estructurar su identidad y a desarrollar sus capacidades para participar en la construcción de nuestra sociedad. El currículo, basado en los paradigmas, el hombre nuevo, apostar hacia las diferentes, a apostar hacia las diferentes libertad con rigor, señoras, libertad con rigor. Desde lo creativo, ser uno mismo es buscar el perfil del ciudadano porque no hay república sin republicano. Es un proceso interactivo, permanente, individual que se da entre el sujeto de aprendizaje. Así, la función de enseñar se convierte en un compromiso o una tarea de naturaleza pedagógica que implica efectividad y pertinencia a fin de dar respuestas demandadas educativas solicitadas por nuestra sociedad. Se orienta al desarrollo crítico, reflexivo y a la resolución de problemas. con la finalidad de fomentar en el estudiante, en el educando de media general, la toma de decisiones en cuanto a participar activamente en la transformación, en la liberación de su realidad. En tal sentido, la situación actual de Venezuela reclama respuestas avanzadas a la problemática educativa. Dice, las respuestas deben ser pertinentes, es capaz de promover en el sujeto cambio en su estructura mental, afianzada en la participación y en la capacidad de los educandos para crear alternativas y herramientas a la solución de los problemas de esa sociedad. Alcanzando mejor calidad de vida en la población y teniendo instituciones educativas un referente para la construcción del conocimiento y el desafío en la búsqueda de nuevos paradigmas. El camino de la integración de los saberes y de las disciplinas a través de la interdisciplinariedad, el compendio de las áreas de formación o áreas del conocimiento para fomentar la función del cambio curricular, la ciencia y la tecnología. En los actuales momentos el transitar hacia la formación social de conocimiento capaz ese joven tiene que ser capaz de interpretar, manejar, adaptarse a condiciones reales apto para ofrecer al estudiante, el docente debe estar apto para manejar y ofrecer a sus estudiantes un ambiente adecuado donde pueda desarrollar sus potencialidades. Con la aplicación de los nuevos conocimientos esto implica transformaciones institucionales que generen proyectos de investigación fundamentados en las exigencias educativas científicas y tecnológicas que nos conduzcan a elevar la calidad del aprendizaje señores docentes colegas amigos finalmente mis anís en ella sale la foto de la investigadora y mi aporte a la institución un blog educativo gracias por su atención esta es toda la ponencia y la ponencia y la ponencia la ponencia y la ponencia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.